Las ovejas no somos perfectas, estamos en un proceso, sin embargo son moldeables. A ver, di, yo soy moldeable porque soy oveja del Señor, ¿te la crees? Ok, espero que lo que yo diga el día de hoy no te entre por acá y te salga por acá, sino que te caiga el 20, amén. Cuando no hay unidad en el cuerpo de Cristo, Satanás puede entrar muy fácilmente y traer división, ¿están de acuerdo? Ahora, hay un pasaje que me encanta, pero me gustaría que lo pasaran según la nueva traducción viviente, que es Efesios 4, 2 al 3, si lo puedes subir según la nueva traducción viviente, porfis, te lo agradeceré muchísimo. Ya sé que ya picha, cacha y batea y corre a home allí en la cabina, pero bueno. Cuando ya, ay, mira qué rápida, ok, ya lo tienen, Efesios 4, del 2 al 3, según la nueva traducción viviente, Dice, sean siempre, ¿qué? Humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué? Unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. De acuerdo a este texto bíblico, podemos encontrar cuatro cosas importantes que Dios nos está mostrando para que entre nosotras haya unidad. Ahora, tal vez te preguntes, ¿y por qué escogiste este tema? Te voy a decir por qué. Queremos hacer eventos evangelísticos, ¿sí? Pero para que la gente de allá afuera venga y diga, yo quiero esto que tienen ustedes, ¿qué tiene que ver entre nosotras? Unidad. Entonces, estas cuatro características que necesitamos hacer de manera particular, esforzarnos de manera particular, para que haya unidad entre nosotras, las vamos a analizar. Y yo espero con todo mi corazón que todas estén abiertas a que el Espíritu Santo les enseñe, ¿sí? Y la primera es la humildad. Ahora, vamos a analizar dos cosas importantes dentro de este tema, de la humildad. Es muy extenso el tema de la humildad. Pero el mejor ejemplo de humildad, ¿quién fue? Jesús dice que siendo Dios, se hizo hombre, se despojó de su deidad, nunca dejó de ser Dios, ¿ok? Pero no buscó, pues, todas las cosas que tenía como Dios, sino se vino en calidad de hombre. Creen que sufrió, creen que si le pegabas le dolía, creen que le dio hambre, creen que le dio frío, creen que se cansaba. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no se dio ante la tentación, nunca pecó. Sin embargo, eso ya lo sabemos y todo, pero quiero enfatizar dos cosas importantes sobre la humildad. En primer lugar, si hay humildad en tu corazón, tú vas a aceptar tus errores. Vas a aceptar cuando te equivocas. No vas a buscar algún culpable. Si se acuerdan a Adán y Eva, vamos a verlo, cómo reaccionaron después de que cometieron el pecado de tomar del fruto prohibido. Vamos a ver cómo reaccionaron. Vayan a Génesis capítulo 3, versos 11 al 13. Y aquí vamos a ver algo tremendo. ¿Ya lo tienen? Ay, gracias, eres rápida. Dice, y Dios le dijo, esto es, Dios se dirigió primeramente a quién? A Adán. Sí es cierto que la mujer comió primero del fruto prohibido y luego le dio a Adán. Pero el mandato de no comer del fruto prohibido, ¿a quién se lo dio? A Adán, cuando Eva todavía no había sido creada. A él le dio el mandato de que no comieran del fruto prohibido. La pregunta es, ¿cómo se lo habrá dicho? Porque era su responsabilidad transmitirle ese mandato a Eva. Pero si tú, por ejemplo, le preguntas a un varón, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, no, pues chido. No le preguntes a una mujer porque... Y no, para de hablar, ¿no? Entonces, no sabemos cómo se lo haya transmitido. El punto está en que Eva, cuando fue tentada, le dijo a la serpiente, ah, porque la serpiente le dijo, ah, con que Dios les dijo que no pueden comer nada de esto, de ningún árbol. No, 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 sí, sí podemos comer, pero el que está en medio no lo podemos comer ni tocar. Ya sé que luego somos bien exageradas como mujeres, ¿no? El punto está en que yo veo ahí que ella no tenía muy claro el mandato y fácilmente fue engañada por Satanás. Ella come del fruto, le da a su marido, él también come, se le abren los ojos a los dos y ven que están desnudos, empezaron a tener vergüenza y se esconden de Dios, ¿no? Y entonces Dios estaba paseando ahí y dijo, ¿dónde están? Y vamos a ver lo que dice. Y Dios le dijo, ah, porque se enfocó más en Adán. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses, está en plural o singular. Está en singular. Y el hombre respondió, ah, pues la mujer que me diste. No solo culpó a la mujer, sino también a Dios. Porque el hijo, pues esa mujer tú me la diste. Se dan cuenta que a veces culpamos a la gente, pero también directa o indirectamente culpamos a Dios de las cosas que nos pasan o de las cosas que nosotros hacemos. Ahí los dos pecaron. Pero qué fácil es buscar a algún culpable. Cuando hay humildad, tú reconoces que te equivocaste. Seguimos leyendo, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ah, pues esa viborota me engañó, ¿no? Y por eso comí. Tendemos a buscar culpables. Pero una persona que es humilde, que es madura en Cristo, si tú le exhortas en algo y sabe que se equivocó, va a aceptar que se equivocó. No va a buscar algún culpable. Si queremos unidad en el cuerpo de Cristo, más específicamente, si queremos que haya unidad entre nosotras y alguien se equivoca, ¿cómo va a reaccionar? ¿Va a culpar a otra hermana o va a reconocer si es cierto? Me equivoqué. Entonces, el primer punto para que haya unidad es la humildad. Y para que haya humildad hay que reconocer nuestros errores. Amén. Ahora, para que haya humildad también es importante. Jesús dijo que vino a servir y no a ser servido. Una cosa es que tú no busques que te sirvan. ¿Están de acuerdo? Pero otra cosa es que si alguien viene y te quiere servir, ¿cómo vas a reaccionar? Voy a ser bien franca con ustedes. Para mí es muy fácil servir, pero muchas veces me cuesta trabajo que me sirvan a mí. Y muchas veces puede ser orgullo. ¿Están de acuerdo? Como dicen, ay no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo con todo. Y no. Somos un cuerpo en Cristo. Nos necesitamos. Tenemos funciones diferentes, pero valemos lo mismo delante de Dios y nos necesitamos unas a las otras. Vean lo que dice, por favor, Romanos capítulo 12, versos 4 al 5. Romanos 12, versos 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué cosa? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo no le puedo decir a mi pie, no te necesito. Para caminar yo necesito los dos pies. ¿Sí o no? Entonces, nos necesitamos. Nadie vale más que otra. ¿Están de acuerdo? Delante de Dios valemos lo mismo. ¿Y sabes cuánto vales la sangre de Cristo? Vales mucho. Y la que está a tu lado vale mucho. Voltea con tu compañera y dile, vales mucho. Y dile, ¿y yo también? ¿Y yo también? Vales mucho. Y yo también, valgo lo mismo que tú. ¿Cuánto valen? La sangre de Cristo. Tú dime si no vales. ¿Amén? Entonces, decir, ah, yo puedo todo y no necesito que me ayuden. Tache, está mal. No vas a buscar el que te sirvan. Pero si alguien llega y te quiere ayudar, déjate ayudar. Ahora, la obra de Dios es tan extensa. Dice, los obreros son pocos y la mies es mucha. Entonces, nosotros necesitamos como líderes delegar a veces ciertas funciones. Porque nosotros no podemos pichar, cachar, batear y correr a home. Las necesitamos. Yo no podría hacer esto. No habría transmisiones sin Alex y sin Alexia y sin todos los que están en la cabina. Y bueno, si no hubiera nadie, si no hubiera cámaras, no se podría llevar a cabo todo esto. Entonces, nos necesitamos. Somos un cuerpo. Cada una de ustedes es importante. Así que cero de que, ay, no, yo no sirvo para nada. Ay, no te hagas la pobrecita, sirve si mucho. ¿Amén? Y nos necesitamos. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, ya entendemos que para que haya unidad se necesita humildad. Y humildad, en este caso, es reconocer tus errores y, en segundo lugar, que nos necesitamos mutuamente. ¿Amén? El segundo punto que vemos en el primer pasaje que leímos es que tenemos que ser siempre amables. La palabra amable significa agradable y gentil. Y muchas veces somos bien toscas a la hora de hablar. ¿Sí o no? ¿Quién honestamente batalla con eso? De que a veces, ay, decimos las cosas, pero no con misericordia y verdad. Gracias por su honestidad. A veces solo es puro amor, pura misericordia. Y a veces Dios te dice, no, pues tienes que poner límites, tienes que hablar. Y tú dices, es que no puedo. ¿No? Siempre lo más difícil es el equilibrio. Tener las dos es lo que necesitamos. Y ser amables es tratar a los demás, hablarle a los demás como te gustaría a ti que te hablaran y te trataran. Así de fácil. La regla de oro, ¿no? No hagas lo que no te gusta que te hagan. Y al revés, haz lo que te gusta que te hagan. ¿Cómo te gusta que te pidan las cosas? A ver, lluvia de ideas. O que te digan, ay, haz esto, órale, ya, apúrate. Sí, nos gusta que nos hablen así, no. Híjole, ponga su casco. ¿Cómo le piden las cosas a sus hijos? Si se los piden, por favor. O sea, les enseñamos, pide las cosas, por favor. Pero a la mera hora, órale, haz esto, apúrate, no sé qué, no sé cuánto. Bien que les enseñamos a ser amables, pero nosotras en la casa, ¿cómo les pedimos las cosas? Y dentro del cuerpo de Cristo tiene que ser igual. Tu testimonio tiene que ser el mismo en la casa y fuera de la casa. ¿Están de acuerdo? ¿Eres oveja nomás aquí en la iglesia? ¿O eres oveja donde quiera que vayas? Aunque te subas al cerro, eres oveja si tú obedeces al Señor. Amén. Entonces, ser amable implica decir las cosas de manera tierna, amorosa, mansa, no nomás con un garrote ahí, ¿no? Qué triste es ver que en vez de animar, que en vez de bendecir, desanimamos, desalentamos, maldecimos. ¿Y sabes lo que es tremendo? Que tenemos un poder en la lengua impresionante. Impresionante. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Con la boca. Tú ves la creación y dijo Dios y se hizo, y dijo y se hizo. Tú no tienes idea del poder que tú tienes con las cosas que tú dices. Dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces, tú a veces con tu boquita parece que le encajas una espada a alguien. A tus hijos, a tus hermanas, a las que te rodean. Y tenemos que tener cuidado porque de toda palabra vamos a dar cuenta. ¿Sí o no? Va a llegar un día en el que el Señor te va a decir, ¿por qué le hablaste así a mi hija? Porque tú sabías que si tú le hablas mal a una hija del Señor, ¿le estás hablando mal al Señor? ¿Qué le dijo Jesús cuando se topó con Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, pues ¿cómo? Él perseguía a los cristianos, ¿no? Todo lo que le hagas a una hermana en Cristo, se lo haces a Dios. ¿Sí o no? Somos un cuerpo y si tú me pegas aquí, todo mi cuerpo lo va a resentir. Entonces, si tú le haces algo a una hermana, se lo haces al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Cristo. El que manda la información del dolor, ¿quién es? La cabeza. Entonces, todo lo que tú le hagas a alguien en el cuerpo de Cristo, se lo estás haciendo a quién? A Dios. La forma en que tú le hablas a tus hermanas, es la forma en que le estás hablando a quién? A Dios. Entonces, ya viéndolo desde esa manera, dices, ay, nanita, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado qué sale por nuestra boca. Ahora, vean lo que dice Colosenses 4.6. Vamos a verlo en dos versiones. Primero, en la Reina Valera 60, y luego la misma traducción según la nueva traducción viviente. ¿Se puede? Gracias, Ale. Dice, sean vuestras palabras siempre con qué? Con gracia y sazonadas con qué? Con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y alguien dice, ¿y cómo es eso de que tengo que hablar así sazonado con sal? La nueva traducción viviente lo traduce así. Que sus conversaciones sean como cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y esto es dentro de tu casa y también en la iglesia. Entonces, ¿quién quiere ser sal y salar a los demás? ¿Cómo vas a salar a los demás? Con palabras agradables. Con palabras que levanten. Con palabras que animen. Con palabras que estimulen. No que te depriman, no que te desanimen, no que te maldigan. ¿Amén? Ese amén estaba muy pobre. ¡Amén! Ok, ok, está bien, está bien, está bien. Ya entendimos. Entonces, llevamos dos factores importantes para que haya unidad. ¿Cuál fue el primero? La humildad. El segundo, ser amables. Que involucra ser sal. ¿Ok? El tercero es ser pacientes. Ahora, hay dos tipos de paciencia. Yo así lo veo en la Biblia. Hay una paciencia según Santiago 1, 2 y 3. Si lo puedes poner, Ale, porfis. Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por su bogoso cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Entonces, esta paciencia se obtiene a través de, ¿qué? De las pruebas. Y es un aguante alegre. Eso significa. Pero hay otro tipo de paciencia. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Esa paciencia del fruto del Espíritu Santo es aquella que implica soportar a las personas. Ser tolerante ante las personas. Y esa paciencia solo se obtiene, no a través de las pruebas, se obtiene estando conectadas con el Señor. ¿Se acuerdan? Dice, no lo vamos a ver. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder dar el fruto del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Estar conectados con el Señor. Amén. Ahora, para poder ser pacientes, se necesita un ingrediente indispensable, que es el amor. Vayan, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 13, versos 1 al 3. Pero no sé si se pueda, según la nueva traducción viviente. Ay, perdóname. ¿Sí se puede? Ok. Léanlo junto conmigo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. En pocas palabras, si no tenemos ese amor que viene de Dios, no somos nada. Tu esencia como hija de Dios tiene que ser el amor. Así como Dios es amor, ¿se puede decir tu nombre es amor? Porque si te dices hija de Dios y aborreces a tu hermana, se puede dudar que seas hija de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, para poder ser pacientes, se necesita un ingrediente especial. De hecho, el pasaje que estamos analizando dice, sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor. Si no hay ese amor, tú no puedes tener ese aguante o aguantar a las personas que están en su carne, que están mal. Porque saben que, si tú caminas en el fruto del Espíritu Santo, tú vas a demostrar que eres una oveja. ¿Sí o no? Pero si tú caminas en las obras de la carne, o eres cabrita, o eres un puerquito. ¿Qué quieres ser? Entonces, para ser oveja, hay que estar pegadas al pastor. ¿Sí o no? Si tú te separas del pastor y vagas por allá, tú vas a ser una presa fácil del enemigo. ¿Y quién es nuestro principal enemigo? Satanás. Entonces, te va a meter cada cosa en la cabeza que ahí te lo encargo, aunado a tu carne. Acuérdense que estamos en un cuerpo corruptible. Y por naturaleza, el pecado mora dentro de nosotros. Vayan, por favor, a Gálatas 5, 19. Y vean lo que dice en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amo honesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas esas obras de la carne están dentro de nosotros. Pero si tú un día recibiste a Cristo en tu corazón, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Tiene que haber un cambio en tu vida. Ya no practicas el pecado, ya no te gozas en el pecado, pero si tú descuidas tu comunión con el Señor, tu espíritu se apaga y las obras de tu carne crecen. ¿Te has dado cuenta que cuando dejas de buscar a Dios en la oración, en el estudio de su palabra, te enojas más fácil? Gracias por tu honestidad, es que es la verdad. Tu carne sale a flote, porque tu espíritu no tiene esa pan y agua o ni siquiera pan y agua. Entonces, las obras de tu carne crecen y tu espíritu lo vas apagando. De ahí la importancia de estar conectadas todos los días en la presencia de Dios, buscándolo en oración, buscándolo en su palabra para que puedas dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el más importante? El amor. Porque teniendo amor, tú vas a poder tener paciencia. Van de la mano. Ahora, cuando hay paciencia, tú entiendes que nadie es el producto terminado, que todos estamos en proceso. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 1? Ay, espérense. Verso 6. Filipenses 1, 6, dice Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? En su segunda venida. ¿Sí o no? Entonces, nadie puede decir, ay, ya, soy la perfección andando y no peco. No. Todos estamos en un proceso. Ahora, aprendanse esto. Cuando una persona recién recibe a Cristo en su corazón, es un cordero, una oveja y es mayor. ¿Sí o no? Un cordero es una oveja pequeña de escaso un año de vida. ¿Cuántas de aquí tienen un año o menos de un año de haber recibido a Cristo en su corazón? Gloria a Dios. ¿Quién más? Ok. Menos de un año. Ok. ¿Alguien más? Ok. Gracias. Gracias. Bienvenidas. Me encanta que estén aquí. Ahora, ¿tú sabes cómo trata Jesús a los corderos? los carga. Los carga. Son bebitos. Los trata con un cuidado especial porque sabe que son frágiles. ¿Cómo tratas a un bebé? ¡Ay! ¡Órale! ¡Camínale! Lo cargas. Le das cuidados especiales. ¿Sí o no? Pues así tenemos que ser con las que recién reciben a Cristo. Pero si viene alguien de la puerta para acá con los pelos así o viene alguien pues con minifalda o así despechugada o qué sé yo, como quieras decirle o llenos de tatuaje y todo, ¿cómo vas? ¿O con qué? O persin o el cabello pintado, qué sé yo, yo no sé. ¿Cómo vas a reaccionar? Así como viéndola de arriba a abajo ¿qué va a sentir? ¿Se va a sentir amada? No. Hay cosas que Dios le tiene que mostrar, ¿no? Y aunque hayan sido ex convictos o ex drogadictos o expandilleros, la verdad todos hemos sido ex de algo, ¿no? Nadie puede decir yo soy mejor que alguien más. Entonces, ¿con qué derecho juzgamos a los demás? Así como Dios te perdonó a ti, también perdonó a la de al lado. Entonces, no somos nadie para juzgar a los demás y al contrario, el amor cubre, dice la Biblia, multitud de faltas. ¿Ves a una persona que hizo algo malo? ¿La vas a señalar? ¿La vas a juzgar? ¿O vas a decir? ¿O vas a orar por ella? Más bien hay que orar por esas personas, ¿no? Si ves que siguen y siguen y siguen, entonces, sí, vas, no vayas con ella. Primero, la tienes que acusar con Dios para ver si Dios trata con ella, ¿no? Pero si ves que una tras otra, tras otra, ve con tus líderes y tus líderes se van a encargar de ver si tienen que hablar con esa persona directamente o qué sé yo. Para eso estamos aquí, ¿no? Si una oveja en el redil, imagínate que se tropieza y se lastima una patita, ¿quién va a ir a ayudarla? El pastor. Entonces, va a ir el pastor y todo. No dudo, no dudo ni tantito que el perro vaya y le laman las heridas. No lo dudo. Entonces, la función de un líder es eso. El líder no puede sanar la patita, pero puede ayudarle a sentirse mejor, pero el que la sana ¿quién es? Es el Señor. Pero como cuerpo de Cristo, si una se duele, todos se tienen que doler. No nos tenemos que alegrar cuando a alguien le vaya mal. Al contrario, tenemos que tener empatía con todos. ¿Sí o no? Si una se duele, todas nos dolemos. Si una recibe algo padre, nos vamos a gozar todas, no tener envidia, ni celos, ni competencia. Al contrario, nos gozamos todas. Eso es mantener la unidad. ¿Están de acuerdo? Ahora, decíamos que el ingrediente principal para tener paciencia ¿cuál es? El amor. Ya vimos que sin amor no somos nada. Ahora, si tú analizas las características del amor, hay una que sobresale. Vean, por favor, Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Ahí está. Dice, el amor es sufrido, que se traduce como paciente. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo. ¿Ok? No se irrita y ¿qué dice? Resubráyenlo así, márquenlo con todo. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, etcétera. Una característica fundamental del amor es que no guarda rencor. Yo te pregunto, ¿Dios te guarda rencor? ¿Qué hace con tus pecados? Dice la Biblia que los echa a lo profundo del mar y no se acuerda de ellos. ¿Sí o no? Entonces, y dice que se le olvida. No es de que se le olvide la memoria de que, no, no te los trae para recordártelos. ¿Quién hace esa labor? Satanás. Es el que a cada rato te recuerda lo que has hecho. Ahora, tú como oveja de Dios, ¿qué vas a hacer si una oveja te lastima? La tienes que perdonar. Para que haya unidad y Satanás no entre, es fundamental el perdón. Y eso es parte importante del amor. Y no puedes tener paciencia si no hay esa clase de amor que perdona. ¿Amén? Ahora, por último, está buscar la paz, no la guerra. Vean lo que dice, por favor, Santiago 4, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Ok. Gracias. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Entre quién? Si te fijas, aquí el apóstol Santiago, bueno, porque también lo consideran como un apóstol, habla de entre vosotros, le está hablando a cristianos, no les está hablando a los del mundo. La carta a Santiago es una carta que escribió a cristianos, a hermanos en la fe. Entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Vamos a irnos entre nosotras? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque, ¿qué? Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando tú buscas las cosas para tu bien en lugar de para el bien de los demás no te pareces a Cristo. Una oveja se tiene que parecer a Cristo, ¿sí o no? Lo que más deben ver en ti que es el amor, ¿sí o no? Pero, si tú buscas tu propio bien en lugar del bien de los demás, tú te estás pareciendo ¿sabes a quién? A Satanás porque Satanás quiso ser como Dios y buscó lo suyo propio, buscó la gloria para él. Entonces, si tú buscas algo para ti, tú estás teniendo una actitud como Satanás. Pero, si tú buscas el bien de los demás, tú te vas a parecer a Cristo porque Jesús ¿a qué vino? a darse a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. Fue a la cruz, aguantó hasta lo indecible por amor a ti y por amor a mí. ¿Queremos parecernos a él o queremos parecernos a Satanás? Tú escoge. ¿Ok? Ahora, para buscar la paz, eso es indispensable. Buscar la paz es tratar de evitar la guerra. ¿No? Y hay guerra cuando tú buscas cosas para ti, cuando hay celos, cuando hay competencia, cuando hay envidia. ¿Se acuerdan de Saúl que empezó a tener celos amargos en contra de David? ¿Por qué? Porque la fama que le estaban dando a él, él la quería. ¿No? Las mujeres cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y eso lo enchiló. ¿Por qué le dan a él más que a mí? Cuando tú ves que un líder usa a otra persona, tú no sabes el porqué, pero no tengas celos ni envidia. Porque ¿Sabes qué? Dios reparte como él quiere. No porque sean mejores que otras las personas. Dios reparte los dones por gracia. ¿Sí o no? Yo no escogí los dones que me dio. Me los dio porque le plasió dármelos. Y lo mismo contigo. Tú tienes dones que ni has descubierto qué dones tienes y eso y eso te toca a ti checar qué dones tienes. Pero no esperes tener los dones que tiene otra persona. Ni anheles los dones que tiene otra persona. Tú dices, Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo y cuando tú te das cuenta lo que Dios te dio y te enfocas en eso, tú vas a estar corriendo tu carril. Amén. Y cuando tú corres tu carril vas a llegar a la meta. Amén. Pero si tú volteas a ver lo que tiene el de al lado y dices es que yo quiero ese don porque yo no. Miren, les voy a ser franca. Mucho tiempo yo anhelaba poder cantar así como los ángeles. La primera vez que subí a la alabanza subí como una persona normal, bajé como pavo real y ni canto bien. La verdad, canto en la regadera, yo sé, yo sé por qué Dios me aventó en la alabanza, no porque cantara bien, sino porque tenía que humillarme, porque yo me sentía aquí la gran Coca-Cola del desierto. Entonces, a veces anhelamos lo que otros tienen. Ubícate, qué es lo que Dios te dio. Yo no tengo el de la alabanza, no es mi lugar ahí, lo anhelaba, lo quería. Y yo le decía, señor, cámbiame mi voz porque es muy pituda. Yo dije, es que mi voz es bien pituda, para cantar, no, pobre, la gente. Yo le decía, cámbiame mi voz. Le dije, ¿para qué quieres que te cambie la voz? Dije, es que es muy pituda, no me gusta. Pero saben que me fui para atrás cuando la gente me decía, es que tu voz es bien dulce y bien tierna. Y yo, ah, caray. ¿No? Ahora, imagínate, imagínate, que tuviera yo una voz de mando, como Lore, voz de trompeta, por algo Dios te dio esa voz, ¿no? Es nuestra gendarme, es nuestra policía, vamos a decirlo acá. O sea, a ella le dio esa voz por algo, ¿no? Ahora, imagínate, uno de mis llamados principales es traer sanidad al pueblo de Dios. ¿Te imaginas con una voz de trompeta? Asusto a la gente, se echan a, ay no, por favor, no, se asustaría a la gente. Pero yo nunca entendí eso, hasta hace poco me cayó el 20, ¿verdad? Cuando me empezaron a decir, es que tu voz toda tiene, y yo, y yo toda pituda, toda horrible, ¿no? Pero, aguda, aguda, para cantar no funciona, la verdad. Pero a lo que voy es que Dios da como Él quiere y a veces no entiendes por qué te dio algo. En el momento tal vez no lo vas a entender, pero ya más adelante lo vas a entender, ¿ok? Entonces, no fue por mala onda, ¿eh? Porque, ok, Dios te dio lo que te dio por algo. Necesitamos un agendarme aquí, una que nos, sí, señor, lo que tú digas, señor, con mano dura, no, misericordia y verdad, amiga, misericordia y verdad. Ok, sí van entendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, es bien importante que busquemos la paz, no la guerra, no lo que nosotros queramos, siempre el bien mayor, no lo que tú quieras. Amén. Ahora, ¿qué creen? Esto me encanta. ¿Tú sabías que esta palabra paz que viene dentro del fruto del Espíritu Santo no es la paz de Shalom, es otra palabra, viene del griego eirene y significa unir prosperidad. Eso me impactó. Cuando tú buscas la paz entre nosotras y no la guerra por cuestiones de tu carne, ¿no? Eso va a traer unidad. Pero dice también prosperidad. Y esto me impacta. Cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo, Dios puede bendecir de una manera impresionante. Y vamos a ver de qué manera puede bendecir Dios cuando hay unidad entre nosotras para no ir tan lejos. Amén. Vayan por favor a Hechos capítulo 2 versos 42 al 47. Hechos 2 42 al 47. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así. Y perseveraban, esto fue la primera iglesia que se formó cuando Pedro empezó a hablar, tres mil se convirtieron y todo y empezó la iglesia, la primera iglesia. Así fue y así quiere Dios que siga. Amén. Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían ¿qué cosa? en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día ¿en dónde? En el templo y partiendo el pan en las casas ¿comían qué? Juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios ¿y qué dice? Y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos yo leo esto y digo ay esto quiero para acá ¿no? Perseveraban en la palabra juntos es lo que estamos haciendo ahorita ¿no? ¿podemos ponerle palomita ahí? ¿podemos? perseveraban también juntos en las oraciones pues no todas vienen a la oración ¿verdad? me incluyo pero juntas perseveraban en la comunión unos con otros ¿podemos ponerle palomita? o más o menos más o menos nos falta perseveraban perseveraban partiendo el pan con otros o sea compartían de lo suyo ok les voy a decir algo cuando yo les pedí que trajeran lo que quisieran lo que pudieran de acuerdo a lo que cada una podía traer hicimos un convivio ¿quiénes estuvieron en ese convivio? ok cada quien trajo de acuerdo a sus posibilidades ¿no? y ninguno estuvo ay oye tú solo trajiste uvas no bueno es que mi amiga y yo aquí estuvimos hablando ¿verdad? no importa lo que hayas traído lo trajiste con todo tu corazón de acuerdo a tus posibilidades otras trajeron guisados y cuánta cosa era un banquete lo que había ahí ¿sí o no? y ¿saben qué? pudimos darles de comer a todos los que estaban en la congre y sobró ahí te ve el secreto ¿te acuerdas cuando el muchacho Andrés buscó un muchacho y le dio cinco panes y dos peces le dio todo su lunch completito a Andrés ¿se acuerdan? no Andrés mi hijo Andrés ok ¿sí? y Andrés se lo lleva a Jesús y Jesús ora ¿y qué pasó? se multiplicó sobraron doce cestas de lo que sobró aprendete esto cuando tú compartes lo que tú tienes sea mucho o sea poco lo importante es la actitud del corazón si tú compartes con un corazón agradecido ¿qué crees que Dios va a hacer? lo va a multiplicar pero si tú compartes ay no es que no nos va a alcanzar qué va a pasar no hay bendición y ¿sabes qué? puede entrar el enemigo y traer división dice aquí que por haber por perseverar la palabra perseverar significa anhelar una cosa ser diligente asistir asiduamente adherirse estrechamente o sea cuando estamos juntas constantemente pero así agarradas padre y perseveramos juntas muchas señales y maravillas puede hacer Dios que es lo que hicieron acá muchas veces oramos por enfermos pero si no hay unidad Dios no se puede mover con libertad si hay resentimiento si no se han podido perdonar si hay orgullo si te crees mejor que las demás si te crees con derecho de señalar las faltas de los demás si nomás estás ahí de inspector a ver que está mal ¿tú crees que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad? no no puede haber señales y maravillas milagros y todo que Dios quiere porque no hay unidad ¿sabes por qué? cuando hay unidad es un muro de protección la unidad es un muro de protección vamos a hacer algo bueno vamos a terminar y ahorita hacemos algo entonces Dios puede traer grandes milagros y grandes maravillas cuando hay unidad ¿amén? pero no solo eso dice que se añadían más las personas cuando vean que el vínculo perfecto de la unidad que es el amor es lo principal van a decir yo quiero eso y va a venir más gente pero si ve división si ve crítica si ve juicio mejor me voy a mi casa pues está igual ¿no? exacto igual que afuera pues ¿cuál es la diferencia? tenemos que marcar la diferencia ¿están de acuerdo? bueno vamos a orar y luego vamos a hacer algo ¿va? yo no sé si Dios te habló si en algo estás fallando yo espero que tú seas sensible a la voz del Espíritu Santo y que te dejes exhortar por Él si es necesario y le pidas perdón al Señor si no has sido humilde si no has reconocido que te equivocaste y buscas algún culpable yo quiero que hoy te des cuenta que todos fallamos y es de humildes y de gente madura reconocer cuando nos equivocamos y si tú has lastimado a alguien es importante que vayas y le pidas perdón para que esa herida sea sanada si a ti te lastimaron tú perdona y entregale esa persona al Señor y que sea el Señor el que te muestre a quién tienes que perdonar o con quién tienes que ir y pedir perdón si tú has si tú has buscado lo tuyo propio y no el bien de los demás pídele perdón al Señor si tú has maltratado a alguien pídele perdón al Señor y ve y pídele perdón a la hermana que has maltratado pregúntale al Espíritu Santo si has sido un elemento de unión o de división pregúntale si eres una oveja una cabrita o un cerdo y si Dios ya te mostró algo quiero que repitas conmigo esta oración dile Padre Celestial perdóname porque no he sido un elemento de unión perdóname y yo hoy quiero hablar con sal sazonar como la sal que mis palabras sean amables que mis palabras sean para bendecir y no para maldecir que mis palabras ayuden a levantar a las personas no aplastarlas perdóname Señor si he sido un elemento que divide y no que une y dile ahí Señor quiero parecerme cada día más a ti lléname de tu amor para que yo pueda darlo a los demás de la manera correcta y gracias Señor por este tiempo en el nombre de Jesús amén hola que tal me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que ama la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Aldousin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones este año cumplimos 46 años de ministerio 46 años donde hemos predicado hemos enseñado hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores misioneros obras equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque leamos la importancia a la evangelización a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios gracias muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del evangelio de la gracia de Dios que Dios les bendiga y que Dios les bendiga